¡Hola Poppers! ¿Cómo están? Es Nathalie Pop, como la música pop. Y en realidad estoy muy emocionada, muy contenta, porque como ya leí en el título de aquí abajito, vamos a tener una invitada muy especial en este día, porque ya ven que estamos en cuarentena, entonces hoy quise tener una invitada muy especial, y ella es... Ah, ¿verdad? ¿se la creyeron? No, no se puede invitar a nadie en cuarentena, ¡no se puede! Lamentablemente no la podemos tener aquí en físico, yo la quisiera abrazar, adorcar... Ah, no, no sé creer. Sí vamos a poder estar en contacto con ella, porque vamos a estar por videollamada, entonces va a ser un día en cuarentena con una gran amiga por videollamada. Una cosa que es un título muy largo, no sé cómo le pondré después, pero algo así será. Y nuestra invitada es... Error de llamada, ok. Ok, Jimena en esta ocasión nos va a marcar, porque como caja no se puede. Ella nos está llamando. A ver, vamos. ¡Ali! No, a ver, ¿cómo? Ahí está. Ya. Ajá, perfecto, todo bien. ¡Hola! Hola, ¿cómo ves? Ella es nuestra invitada especial del día de hoy, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Uy, hace tiempo que no estás en mi canal. Ya sé, hace mucho, ahorita me enfocan en el mío, luego ya a ver si grabamos un video. ¡Oh, yeah! En persona. ¿Qué te pasó? ¡Me está mordiendo! ¡Ay, qué hermoso! A ver, preséntanos a tu perrito. Este es el nuevo perrito, es como un diablito. ¡Ay, como un diablito! Y se llama Gary. ¡Hola, hermoso! ¡Au! No. ¡Ay, qué tiene la cabecita aquí! Ah, es que lo bautizé como Simba y pues se le quedó manchado ahí. ¡Ay, Jimé! ¿Y cómo te va la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Algo nuevo? Yo, pues... Básicamente no he hecho nada. ¿Nada? No, solo estaba en mi cama. De mi cama a la cocina, de la cocina al baño. ¡Claro! He descubierto partes de mi casa que no sabía que existían. ¡Exacto! ¿Comiste o no? Yo, ya. O sea, desayuné pues, pero como a las... Yo me voy levantando. Sí, así pasamos la cuarentena. Tragando por aburrimiento. Ya sé, creo que es lo que hacen todos. O sea, yo no he salido para nada de mi casa. O sea, yo a veces llego a acompañar ya mi mamá por la de la despensa, pero siempre la pedimos casi niña. Todo. Se siente como raro salir y todos están encerrados. Como de zombies. Ajá. Bueno, pues, me voy a comer una gelatina. Te vas a comer una gelatina. Mira, yo me calenté carnita molida. Aprovecha por tu carnita molida. No, Jimena, ASMR. Ay, no. Te voy a enseñar los filtros que hay. Este. Oye. Este. Este es tu cuerpo de cámaras, parece. ¿Qué ha sido Fabio? Aquí llegó tu tiburón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué te parece si hacemos bromas? Ok. Pero qué clase. Mira, te voy a decir cómo va a estar la cosa. Vamos a estar en este WhatsApp. Digamos que va a ser como tipo a tu contacto número 6 o 8 le vas a mandar esto. O sea, nos vamos a decir un número. Ok. Ok, ¿qué le empieza? A ver, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Eso está en paz! A ver, mande. ¿Qué probabilidad hay de que a tu contacto número 10 le digas, te gustan sus pies? ¿Al 10? Ajá. Un, dos, tres, nueve, diez. Ah, ok. ¿Cuál es? Es una amiga que me hice en una escuela de inglés. Ah, ok. Ok, una, dos, tres. ¿Pero hazlo? No, porque yo hice dos y tú hiciste uno. Ay, no, sí. Sí. A tu contacto número 15 le vas a decir que te vas a rapar. Dos, tres. ¡Ay, no, no, no! Sí, ese es Leo. A ver. Dile, lo voy a rapar. Ya le puse. Ok. Ahora voy yo a Natalia. ¡Mamme! Hay probabilidad de que a tu contacto número 12, que le digas que... Leo ya me contestó, me acusó, oh my God. Oh my God. ¡Sí! ¡Ah, está ahí! Ah, Leo ya escuchó. Nah, eso no se vale. A ver, que a tu contacto número 12 le digas que te vas a mudar por el coronavirus. Ok, 1, 2, 3. Ok, ok, tus ganas. Ok, vamos a hacerlo. A ver, tienes tu contacto número 12. A ver, 11, 12. ¿Quién? Es Chris. Ok. Dile, oye, me voy a cambiar de... Me voy a mudar de ciudad. Aquí ya está, miren. Ok, a ver, tu contacto número. ¿Five? Ok. Le vas a decir, creo que tengo piojos y te contagié. Ok. A ver. Dos, tres. ¡No sé! ¡Woo! A ver, mi contacto número 5. Hola, Melanie. Melanie. ¿Ya cumplió? Ya cumplí. Voy a esperar a que me conteste y cuando le contesten les digo que me puse. Eh, me contestó un avión, el que le dije que hablo en serio. ¿Qué te puso? A ver. Está bien. Pues, creo que me invitas a otra ciudad, está bien. Ya me pagas todo el web, todo el show y ya te visito. Te veo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, buen señor! Es amigo de mi padre. ¡Ah, yo creí que era... Ok, a tu contacto número 20. ¿Ya te había puesto? Creo que no. Ok, le vas a decir... Ya le ponemos. Ok. Es que lo has pensado bien, chavillas, y creo que te consta. Ok, dos, tres. ¡Ay, no! ¡Me gané! ¡No! Déjame a ver cuál era, quién era. Me enteré a mi tía Tita. O sea, no le voy a decir a mi tía que me gustaba. Ok, bueno, te va. Tío. Ok. ¿Qué probabilidad era que a tu contacto número... 9... Ok. Le digas que... Es mi mamá. Dile a tu mamá que... Que te cayó la cámara y se te rompió. Una. Dos, tres. Tres. ¡Ah! ¡Ay, no me voy a matar! Gracias, Ximena. Estaré castigada. Te quiero tanto. No, sea por el video. No, sea por el video. Oigan, ¿qué fue? ¿A los chasquidos? A ver, sí. A ver, ¿ustedes saben jugarlo o no? Pongan en los comentarios. Este es el juego de los chasquidos. Ajá. Yo sé que lo puedes lograr. Ok. Rápido. ¿Yarisa? Sí. ¡Ah! ¡Latine! ¡Ah! ¡Tu perrita! ¡Ah! Este es el juego de los chasquidos. Me lo tienes que decir rápido. Ají Rodríguez. ¡Sí! ¡Woo! ¡Qué voy yo! Ok. Este es el juego de los chasquidos. Lo tienes que lograr. Ajá. Sí puedes. Sí puedes. Lógralo. ¡Ah! ¡Leslie Polinesia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, hola, Leo. Hola, Leo. ¿Por qué no se va a dormir a tu cama? No sé. Ok, ya estamos listas para grabar este TikTok. ¡Hola! No sé. ¡Hup! ¡Gracias por ver el video. ¡O código no se va! ¡Tranqu estos 4 Wiki! ¡Hup! ¡根. ¡Hup! 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 Oigan, les quiero agradecer que hace rato mi mamá ya me contestó los mensajes que Jimena me puso que le mandara sobre mamá si cayó la cámara, se le rompió, me contestó esto y de repente estábamos grabando TikTok y llegó todo así, ¿quién rompió la cámara? ¿Quién rompió la cámara? Aquí fue cuando llegó y llegó todo enojada y había la cámara y se tranquilizó y Jimena se iba bailando, pero qué triste, casi me regañan por culpa de esta niña. Hola. Estás muy calentita. Ya te tardé. Ay, muchas gracias. Buenas noches. Oye, cuéntame un cuento de dormir. Un cuento que una vez una amiga llamada Natalia grabó un video con su amiga Jimena y en la noche cuando se me dieron y se apareció el jamco Leo. Y entonces los mordió y se comió Natalia. De pies a cabeza, de cabeza a pies. Y se quedó la cabeza flotando. Ay, entonces yo agarro tu cabeza. ¿Qué te doy cuenta de la pistón y Adela? Te lo senté para que no me comiera a mí y yo me estoy corriendo. Ay, mira nomás, ya me cayó re mal Jimmy. Aprovechaba, yo quise algo por su cuenta en vez de ayudar a su amiga. Porque se acabó la puerta que yo podía... ¿Te acuerdas cuando una vez nos enojamos en serio? Así tipo, creo que nunca lo contamos. O sea, creo que fue la única vez que se enojó. ¿Qué es el brincolín? ¿Qué es el brincolín? ¿Qué es el brincolín? ¿Qué es el brincolín? Ajá, el brincolín en su casa. Cuando yo te pedí perdón y tú no. Ay, estábamos jugando a que Dobby estaba más bonito que Yuyu. Yuyu en esos tiempos me mordía. Nunca la pude tocar en mi vida porque siempre me... Porque tú la cucabas. Nunca la cuqué, ella es brava. Yo recuerdo que el Dobby se hacía pipí en mi agua, siempre. Eso no se lo puedo negar. Y bueno, estábamos jugando sobre eso y me asegura y sí perdón cuando seguía enojada. Una de mis primas dijo, a ver, se van a decir perdón al mismo tiempo. O sea, una, dos, tres. Y yo dije, perdón, y me quedaste callada. Ay, era broma por hacerte enojar, pero entonces se sintió bien feo y ya no me habló. Y hubiese sido todo por el día de hoy, espero que de verdad les haya gustado mucho. Muchísimas gracias, Jimenita. Te voy a extrañar. Espero vernos de nuevo. Muchas gracias. Por lo menos hubo un momento de mi cuarentena que no se fue aburrida. Ay, qué linda. Y vean los videos que acabo de subir en mi cuenta de TikTok con Jimena. Y denle muchos corazones. Eso. Ay, mucho amor, mucho amor. Oh my God. Sí, solo torciendo de mano. Den like, suscríbanse y comensen. Bye. Devote. Ya, mucho.